La pelota la tiene la selección argentina por el sector izquierdo, arma la salida argentina allí con el jugador Nicolás Tagliafico, Tagliafico que toca rápidamente allí, busca compañía y sale jugando con Pecela, toca la pelota argentina, primeros minutos de este partido el 9 tiene 0 para Argentina, 0 para Guay, usted lo vive, lo disfruta en Carve a primera hora fue empate entre Guay y Chile, acá viene Messi, aparece en escena Messi se viene Argentina, toca para Di María, se viene Argentina, busca posición de ataque que le va a dar Di María, le va a pegar, tocaron muy bien, puede estar el primero el Papu, gol, gol, argentino, el Papu Gómez, apareció de goleador, se viste de 9, se viste de ofensivo fue arriba, pero que exquisita habilitación, arriba fue Di María, entre línea, lo vio pasar al Papu Gómez que define forma magistral, de primera, dejando sin asunto Antonio y Silva, se pone en ventaja Argentina, el Papu Gómez, número 24, Argentina 1, Paraguay 0 Golazo de Cololo La comenzó el, Lionel Messi, pase para Di María, Di María que tuvo además el freno preciso y precioso para entender cuándo pedía descarga la jugada, habilita notablemente a Papu Gómez el futbolista argentino con número 24, notable además el desmarque de Papu Gómez y notable, la definición de pierna derecha, genial lo de Argentina, primeros 10 minutos gana bien, 1 a 0, apareció el número 24, Alejandro Darío Gómez, Papu Fútbol por Carve